Oye, échame, échame audio. Voy el desterrado para ensayar. Desterrado. 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 Amigas, amigos, buenas noches. Tengan ustedes. Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie la nostalgia en esta ocasión, nuestro programa es grabado y después de las celebraciones de lo que se llamó el festival, el desfile, las manifestaciones artísticas del Bicentenario, hay varias reflexiones que hacer, creo que algo positivo hubiese sido, sería y en todo caso nosotros les tomamos la palabra, en el hecho de hacer festividades para México de que sirviesen para que se reafirme lo que de México se ha perdido y se ha perdido muchísimo de su lenguaje, de su música, de su manera de pensar, de las características y el color que debe tener un mexicano que proviene de una historia y creo que, creo además personalmente, usted puede obviamente pensar lo contrario, que un festival de esa naturaleza en vez de consolidar los aspectos de nuestra nacionalidad, nos hicieron dudar, porque primero un muñeco enorme que no era ni revolucionario, ni Fabi Rucci, ni no sé qué era mano, esa es una, luego una canción balada, una especie de reggaetón, que le iban a comercializar, luego una telenovela vendible para hacer película, discutible, donde Morelos, uno de nuestros principales héroes, quedó como traidor, donde los revolucionarios y los que hicieron la independencia estaban sucios, andrajosos y gracientos, y desde luego incultos, obviamente eso trascendía en el diálogo, total que, y luego, luego, antes de que terminase el 15, ya estaba el locutor en su característica de vendedor, llame por teléfono y nosotros le enviamos, vaya usted a comprar nuestra telenovela, oye, su cuenta chiles, ese negocio, qué barbaridad, yo me siento ofendido, protestamos, entonces tomamos pues la idea de que nuestros programas fuesen de auténtica música mexicana, y por lo tanto hoy tengo a tres voces de primerísima categoría que ya hubieran querido los güeyes aquellos de tener en la reforma voces como las que esta noche, voy a tener el gusto, lo digo en serio, y a las, ¿cómo dicen aquí? ¿Cómo dicen en su tierra de ustedes? A las pruebas, ¿qué? A las pruebas, me repito. Primeramente, Violeta Dávalos, extraordinaria mesosoprano de fama internacional, presentando en los lugares y en los teatros más grandes que se reconocen en la actualidad, mi queridísima Ana Luisa Méndez, una soprano extraordinaria también de la ópera, de aquí y de allá y de todas partes, y desde luego también tenemos a Patricio, un extraordinario tenor, y comienza Violeta Dávalos, dime que sí, adelante Violeta, si eres tan amable, para que veas y con muchísimo gusto a todo nuestro público le decimos, no que también en San Juan hace aire, sino que aquí en un lugar, en un reducto, sin la gloria ni magnificencia de aquello, tenemos una calidad artística de la cual me siento muy orgulloso y que me perdonen. Adelante. Es el que duro me quiere. Quiero saberlo por ti. ¿Qué quieres, pocos creer? Quiero escucharlo por ti. Dicen que en tu cara morena, y en tu cara más veas y que en tu cara más peligro por ti. ¡No? ... ... ... ... ... Llego que en mi labio te lo creer, quedo como si era un brazo y me quedé sin que un pedazo de cielo tendré. Y si tú me lo pides, mi cielo y mi vida, yo también te daré. Llego que en mi labio te lo creer, quedo como si era un brazo y me quedé sin que un pedazo de cielo tendré. Llego que en mi labio te lo creer, quedo como si era un brazo. Llego que en mi labio te lo creer, quedo como si era un brazo y me quedé sin que un pedazo de cielo tendré. Y si tú me lo pides, mi cielo y mi vida, yo también te daré. Llego que en mi labio te lo creer, quedo como si era un brazo y me quedé sin que un pedazo de cielo tendré. Para soprano y para mezzo-soprano, como cabalería rusticana. La finura de mi oído me hace pensar, oye la parte así. Y vas a verlo, digo, no, aquí no. Se trataría en otra ocasión de hacer ese estudio, pero la voz de Ana Luisa Méndez. ¿Tu voz cómo se llama exactamente? Bueno, igual soprano, pero en mi caso soy soprano lírico. ¿Y tú? Yo soy un soprano lírico espinto. Entonces por eso, espinto que es como dar un color más oscuro en la voz, con una potencia también amplia, pero sobre todo es el color. Por ejemplo, la voz de Ana Luisa, el color que la hace, que sea soprano lírico, es precisamente el color de su voz, que es un poco más claro, pero también es potente. Sí, sí, claro, pero en fin. Ahora, lo potente es una característica excepcional, muy bella también. Me acuerdo de Eric, ¿te acuerdas de Eric Fischer? Eric Fischer era, yo decía, ¿estás tratado como varito o no? No señor, le llegó como tenor, decía él, sí, 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 pero era varítono y cubría la parte del tenor, quien sea qué clase de varítono sería. Si eres tan amable, mi querida Violeta, muchas gracias y felicidades. Fíjese que entré en contacto el otro día cuando iba a pasar este programa, pero no pudo hacerse por las cuestiones del huracán que hubo. Entonces, me empezaron a hablar y me han hablado de algo que se llama Radio Bilingüe en Oakland. ¿Tú sabes dónde queda Oakland? No, Oakland no, pues dije que fuera yo ranchero. Oakland, ¿verdad? Está por allá por San Francisco, ¿no? Sí, exacto. Se cayó un puente. ¿Has de qué? Se cayó un puente de la bahía. Bueno, pues ahí hay una estación que se llama Radio Bilingüe y son gente muy positiva, ¿no crees? No pertenecen a una estación radiofónica así, nomás así. Son muy, muy, muy combativos y de pensamiento muy alternativo. Y entonces he estado platicando con ellos y entonces ya me di cuenta de varias cosas. Por ejemplo, los hombres que están allá tienen un concepto de México muy puro, muy noble, pero ya obviamente tienen 20 y 30 años en Estados Unidos, tienen una doble característica en su personalidad. Entonces, no todo lo mexicano les resulta tan cercano y no todo lo norteamericano les resulta tan aceptable. En conclusión, tienen confusiones y para ellos les parece, qué bonito sube el desfile, ¿verdad? Sí, pues, hombre. Oiga, pero se parece al de Hollywood. No, pues no le hace, hombre. No le piensan más. Quita la canción y dice, ah, viera qué bonito cantan esos cuatro, hombre. Se parece canción de aquí, tienen algo así. Entonces, yo le dije aquí a mi amigo Patricio, cántales una canción como ellos la cantarían, sin perder la esencia nuestra, pero con las inflexiones de 20 años de cultura norteamericana. Adelante, mi querido Patricio. Adelante, muchachos de la nostalgia. Adiós, mi chaparrida. Adelante, muchachos de la historia. 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 Y va su mamacita, el bolso de bolitas, llenadas de pecar, ay qué caras. No llores tú la mía, porque me voy cristiando, y quiero irme cantando, que el llanto me hace mal. Alegres siempre fuimos, y cuando vuelva quiero, recibas tu ranchero, sonendo como el sol. Y va su mamacita, el bolso de bolitas, llenadas de pecar, ay qué caras. Los bolitos pa' sus trenzas, y pa' su mamacita, el bolso de bolitas, llenadas de pecar, ay qué caras. Se dice oh yeah, güey. No, dijimos que iba a comercial. Sí, tiempo. No, dijimos que iba a comercial. Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? ¿Qué? La guitarra? Está bastante primita. ¿Qué? 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 algo? ¿Qué? 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 México? Yo? ¿Qué? 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 C? ¿Qué? 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 Yo tenía un bisabuelo muy plácido que vivía en dictaduras muy rígidas se volvió guerrillero muy drástico y tiró al dictador que era pérfido Hoy les canto canciones muy cándido Hoy les canto canciones muy cándidas que parecen de notas muy lánguidas que reflejan mi estado de ánimo pero son el sentir de mi séquito Yo quisiera que notas más cálidas incendiaran alegres el ámbito pero a veces la vida no es lógica cuando falta la canasta básica Yo les digo a los comunicólogos que ellos gozan de puestos espléndidos que utilizan lenguaje verídico pues se portan como pinches méndigos Hoy vivimos en tiempo estratégico y se aplican sistemas logísticos nos agobian con mensajes bélicos está el pueblo en estado fabélico muchas veces derramo una lágrima al mirar las terribles imágenes de las fallas que no tienen término y que son un problema congénito estos tiempos resultan caóticos damos vueltas en los mismos círculos suspiramos por tiempos pacíficos reclamando más puro el oxígeno muchas veces yo siento en mi espíritu que se enreda con variados léxicos lo dominan programas mediáticos y es que quieren hacer otro México muchas veces yo siento en mi espíritu que se enreda con variados léxicos lo dominan programas mediáticos y es que quieren hacer otro México y es que quieren hacer otro México y es que quieren hacer otro México ¡Ay, qué barbaridad! Yo conozco no más de cinco canciones no, no creo que sean cinco canciones hechas a base de esdrújulas la primera, la primera, la primera, este La Ingranta Pérfida la que cantaba ustedes la recuerdan Pepe, quizá Amparo Ochoa, no, Amparito Ochoa cantaba una de La Lámpara que cantamos muy recientemente aquí en nuestro programa que nos enseñaron los murales y la Locomotora y la Locomotora y la de las Tórtoras pero más me gustan las Inditas Pérfidas las Inditas Vírgenes del Triste Valle donde yo nací ahí le liga esdrújulas con agudas no es fácil es muy divertido y bueno ojalá y esta canción pues no pase nada porque evidentemente pues no estando y en los que la van a grabar pues vale para no, 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 no vale nada gracias mi querida Violeta que nos vas a interpretar por favor si eres tan amable ¿no niegues? no, no niegues ya ahí estuvo hay unos ojos bellísima canción adelante por favor de pura esencia mexicanista adelante Violeta Dávalos la soprano Violeta Dávalos adelante que ah lo que pasa es que yo no sé ni cómo termine la canción ah bueno qué bueno que es grabado hace que mi alma es simple de amor son unos ojos tan primorosos ay 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 y ellos me dicen que mienten, mienten. Acá no. No, no, no. Solo nos ojos entre el mundo. ¿Ahí no es en el libro? Es cierto. Solo nos ojos entre el mundo. No, 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 no. Échate otra, pues. ¿Qué otra tienes puesta? Así es. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Espérate, ¿cuánto va el tiempo? Esa no es por uno, se va a ver. ¿Eh? Caballo. No, no, no. Caballo negro azabache. Es igual, ¿no? Caballo negro, que un viejo amor. Venga, no le hemos anunciado nada. ¿Qué anunciamos? Un viejo amor. No, la de ahí nos ojos. Ah, no, la de ahí nos ojos. Mira, vamos a una prueba. Espérate, vamos a hacer una prueba. Yo ya anuncie que. Ahí nos ojos. Tú canta un viejo amor y nadie se va a dar cuenta. Vétele. Pero muy seria, ningún indicio en la cara, ¿eh? Nada, nada, ¿eh? Normal. Normal. Ajá. Un, dos, cinco, cuatro, tres, dos. Por unos ocassos negros, igual que penas de amor. Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores. Y al dejarlos algún día, me desear así llorando. No te olvides, vida mía, de lo que hoy te estoy cantando. Que un viejo amor, que un viejo amor, dice el pilar y se deja. Que un viejo amor, que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Un viejo amor, que un viejo amor. Ha pasado mucho tiempo y otra vez de aquellos ojos, me miraron con desprecio, criamente y sin enojo. Y al notar ese desprecio, de ojos de ánimo y me lloraron. Comprendí que con el tiempo, sus recuerdos se olvidaron. Un viejo amor, que un viejo amor, de nuestro alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Que un viejo amor, de nuestro alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Que un viejo amor, de nuestro alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Don Rafael, don Rafael Blanco, que está donde antes era Julio Zárate. Ahí están las señoritas atendiendo muy bien. ¿Hay jacuzzi todavía? Si hay jacuzzi, hay kir, hay kir, hay kir, hay kir. Hay spa, spa. Bueno, avenida 20 de noviembre, que antes era Camino Viejo a Veracruz, pero se llamaba Julio Zárate. Julio Zárate. Y hay colonia modelo 812, 1925, 20 de noviembre ahora, 455. Muebles Segucino de Jalapa, 20 de noviembre, Ote, no, como Ote, no, Oriente, Ote, no. Número 290, Colonia Centro, Jalapa Ver, 841-1599 y 818-818-8189. Vamos a ver, bueno, pero primero, primero, la otra soprano, la soprano Pinto y la soprano Lírica. Lírica, qué barbaridad, qué un colo que a uno aprende, ¿no? Ana Luisa Méndez, ¿ya cantaste? ¿Vas a cantar próximamente, verdad? Díganme, rápido o ya se caían. ¿Dónde van a cantar próximamente? En el Auditorio Nacional, voy a cantar la Carmina Burana. ¿Cuándo no sabes? El 26 de septiembre. Bueno, pues entonces, a ver si pasa este programa antes del 26, ella va a cantar. Yo canto el 24. ¿Y tú el 24? ¿Dónde? En la Armónica de Acapulco. ¿En Acapulco? Sí. ¿Nosotros dónde tenemos que ir a la cantina de Tío Yeo? No, yo canto el lunes en el homenaje de mi escuela. ¡Ah, sí! Yo canto en el baño de mi casa. Un saludo a la escuela José Fortís de Domínguez. Está bueno, está bueno. Bueno, saludo con afecto a todos mis amigos, intérpretes, músicos jalapeños. Jalapeños o no jalapeños, a mí me vale igual de donde sean. Lo que pasa es que son buenos músicos porque el Pepe González no es de aquí. Iris Espurio. No, no eres Espurio. ¿Quién sabe de dónde eres? ¿De dónde eres, Pepe? Del DF, pero ya como... ¿No te da vergüenza? Sí, ya me reformé. Ya te reformas. Bueno, aquí está Pepe González, Miguel Ángel Delgado, David Melgarejo. Delgado también. ¿Tú eres de Tijuana, no? No. ¿Delgado? No. ¿De Monterrey, no? De la César. ¡Ah, qué va! Ah, la César del DF también. Es de feño de esencia. Solo el único para que sean de mi compadre David Melgarejo. Sí, señor. El Salvador y el Rubén, Rubén Melgarejo. Y Jesús, ¿tú eres veracusano? Sí, jalapeño. No, hombre. No te dije que me dijeras defecto. Tú no tienes que decirlo. Yo soy también jalapeño. Fíjate, a mucha honra. Fíjate que no dije pinche nada. Sí, señor. Está bueno, dice. Y Jessica, Jessica. ¿De dónde eres, Jessica? De aquí de Jalapa. Ah, Jessica, Karen... Jessica Enríquez, obviamente, como la calle. Karen Beltrán y Anilu Marín. ¿Eh? ¿Todos jalapeña? No, 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 no. Se me dicen que están mintiendo. Gracias. Es nuestro cuerpo de estética. Bueno, todas muy bonitas. Celosa, rápido. Y luego un gran... Vamos a hacer algo que ninguna estación televisora, radio difusora de México ha hecho. Pero como se suele ser en los buenos programas de Iniciativa Mexic, se los digo después de que Ana Luisa cante Celosa. Adelante. No sé por qué has dicho que has visto en mis ojos que estaba llorando de celos por ti. Por más que me veas, a veces, llorando, no creas que siento el amor que perdí. La prueba bien clara es la tarde que has tenido. Vas a hacer con otra por verme sufrir. Y empecé a enojarte como tú has creído. Y he vuelto la cara y me puse a reír. Si lloro, no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido. No vale la pena derramar mis lágrimas por un amor. Ya lloré bastante con mi maquina que te olvidarías. Antes sí lloraba, pero ya no lloro por tu corazón. Pero sí me acuerdo de aquellos momentos en que me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón. Pero no te creas que he sido tan tonta que has vencido mi alma. Nunca te he querido para que negarlo. No quiero tu amor. Pero sí me acuerdo de aquellos momentos en que me decías que me amabas mucho con toda la fuerza de tu corazón. Pero no te creas que he sido tan tonta que has vencido mi alma. Nunca te he querido para que negarlo. No quiero tu amor. No quiero tu amor. No quiero tu amor. No quiero tu amor. Bravo, bravo, bravo. Este es un hermoso balt. Exactamente, no sé. Como dije, es solemne, ¿no? Levanten su atril. Hijo, bueno, me emociono a lo guay porque a nadie le importa, pero de todas maneras esto no lo hace nadie, nadie, nadie. ¿Al Twitter? Ahora lo tuiteamos. Sáquenlo bonito para tuitearlo. Sáquenlo bonito para tuitearlo. ¿Ya la presenté? No, no, por eso hay que decir, ¿qué cosa es? No, 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 ese, ese. Bueno, lo que les decía que quería presentarles era que encontramos la letra de la marcha Zacatecas. Yo sé que para los pobres ya quizá no signifique tanto, para nosotros, nosotros vivimos y todo el fervor, el amor, nuestro México, bueno, se concretaba al oír la marcha Zacatecas. Es decir, cada uno de nosotros niños al oír la marcha inmediatamente se ponía uno firme, los señores también, y a marchar el 15 de septiembre, gordos, flacos, chaparros, todos teníamos una actitud marcial y patriótica con la marcha Zacatecas. Encontramos la letra. Yo sabía y todos, bueno, todos los en mi época sabemos que la escribió Genaro Codina, y es en 1891, 1891. También sabemos que en Checo, Eslovaquia, me parece, o en alguno de esos países no tenían himno nacional en alguna época, y le pidieron permiso a México para que se tocara, mientras había una transición de carácter político difícil, dice, tomemos a Zacatecas como himno nuestro. Eso también lo aprendí, lo oí alguna vez. Aquí está la letra, pues, de Zacatecas. Adelante. Todos. Con mucho fervor. ¡Mártenlo! 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 No lo esperamos, no lo esperamos. ¡Eh! Aquí está la mancha. Diríjalo, diríjalo, pero. ¡Ya! ¡Un, dos, tres! ¡Mártenlo! ¡Mártenlo! pronto preparar y la victoria disputar nuestro sentazo en el cariño anuncia y aproximaré vibrando está su clamor marchemos ya como lo sea genial ya marcharé con tu corazón que pongo a fin con piel ardor con gran valor está encerra está a morir estos estaban compartidos hoy llamar suena el cariño las armas pronto preparar y la victoria disfrutar esos estados en el cariño anuncia se hallan rux y malí vibrando está su clamor marchemos ya con valor huracán que en su furor las olas las olas golpe de la mar con todo empuje y con vigor sobre la hueste en avanzar nos deten nos detengáis vaya temor pronto al lanzar que apresura queda sin tren cual invasor viva la patria y vive viva la patria la patria viva que viva sí Oh, Padre mía, tu hermoso pabellón, siempre sabremos que la luz hará. Oh, Padre mía, tu hermoso pabellón, siempre sabremos llevarlo con dolor. Oh, Padre mía, tu hermoso pabellón, siempre sabremos que la luz hará. Se estaba con un cantín, oís llamarse en el clarín, las almas pronto prepararán y la victoria a mi escutarán. Las dos estatu en el clarín, anuncia llamo chímarín, y tanto están sufragón, antemón llamo malón. ¡Que viva sí! ¡Oh, Viva sí! Esto se está a combatir Las armas pronto preparar Y la victoria o disputar Tres dos estanchos en el clarín Anuncia y aproxima al ir Vibrando está su gran amor Marchemos ya con valor En mi viaje a marcharemos Y en la llave como a ti Con fiel ardor, con gran valor Hasta vencer, hasta morir Jesús está a combatir Hoy llamar suena el clarín Las armas pronto preparar Y la victoria disfrutar Tres dos estanchos en el clarín Anuncia y aproxima al ir Vibrando está su gran amor Marchemos ya con valor Con huracán en su furor Las olas rompe de la mar Con rudo empuje y con vigor Sobre la hueste es avanzar Los detengáis no hallar temor Pronto en la tarde presura Tres dos estanchos en el clarín Viva la patria y libertad La libertad de la libertad de la que viva así. Oh, madre mía, tu hermoso pabellón, siempre sabremos llevarlo con honor. Oh, madre mía, tu hermoso pabellón, siempre sabremos llevarlo con honor. ¡Oh, patria mía, tu hermoso cabellón! Siempre sabemos llevarlo con honor. Besos está a compartir, oír llamar suena el clarín. Las armas pronto preparar y la victoria disputar. Besos está, suena el clarín. La luz se ha ya aproximado. Vibrando está su clamor. ¡Archemos ya con valor! Mi margen para la libertad, mi margen para la libertad, mi margen para la libertad, mi margen para la libertad. Y a mi margen sí.